Y me encanta que hablemos de una opción de contar historias, de acercarse además a las comunidades, ahorita que justo estábamos hablando de la nueva red social Threads, pues como lo es el podcast, que cada vez tiene más aceptación, que cada vez la gente más lo consume y que aborda diferentes temáticas muy interesantes. Vaga la cuña, en Spotify, el podcast de Colombia y Radio. Ahí también nos pueden encontrar, sí señores. Pero mire, yo hoy quiero presentarles a dos podcasters, como se le diría, generadores de contenido, dos personas que hacen podcast y un podcast muy interesante, se llama No Hay Banderas en Marte. Ya nos van a contar puntualmente de qué se trata, pues saludamos a esta hora Alejandro Salgado y a Laura Castrillón, que ya nos acompañan en Colombia Hoy Radio, también gracias a la tecnología, conectados desde otro rinconcito de Colombia, vía virtual. ¿Cómo están? Bienvenidos a Colombia Hoy Radio. Daniela, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy contentos de estar acá. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Gracias por tenernos acá. Bueno, pues ahí los están viendo muy bien aperados, como diríamos, con su micrófono, con sus audífonos y lo mejor de todo es que esta tecnología con la que ellos graban sus podcasts, pues la han llevado a diferentes lugares. Ellos cargan con su maleta de equipos para contar historias muy interesantes en No Hay Banderas en Marte y es que hablan con colombianos y con personas que han tenido que emigrar. Misaje, un tema que tú también nos has acercado mucho, al tema de la migración. Muchos colombianos que buscan otras opciones, que viajan por X o Y motivo y suceden muchas cosas en estos viajes. De eso, más o menos, si no me equivoco, ustedes igual me corrigen, para eso estamos aquí, para conocer más de este podcast, es un poco de lo que hablan, ¿no? En esos episodios que además, aunque están relativamente nuevos, han tenido muy buena aceptación. ¿Estoy en lo correcto? ¿De eso es No Hay Banderas en Marte? Sí, Daniela, literal, tú lo has dicho. Resulta que nosotros viajamos muchos años. En 2012 tomamos la decisión de irnos a viajar por el mundo. Estuvimos en Asia, en Oceanía, luego llegamos a Europa y durante todo este recorrido nos encontrábamos con colombianos alrededor del mundo que estaban pasando situaciones muy parecidas a las de nosotros y eran enfrentando una cantidad de cambios, todo lo que implica cambiar tu lugar y empezar de cero en otra parte. Entonces ya en 2019 llegamos a Barcelona, ahí estábamos haciendo una maestría y resulta que llegó la pandemia. Entonces fue como volver a Colombia sin haberlo planeado, sin haber organizado nada, regresamos en un vuelo humanitario y ahí nos dimos cuenta que también había otra cara de la migración, que no solamente estábamos hablando de las personas que deciden empacar todo e irse para otro lado por diferentes motivos, como tú lo dijiste, sino que también es el tema de volver, que hay muchos colombianos en el exterior que llevan años y años pensando en regresar, pero que también hay muy poca información alrededor de esto y que hay un temor muy grande de readaptarse y de reintegrarse a la vida social, a la vida profesional, a la vida laboral y que era lo que nosotros nos estábamos enfrentando también en ese momento. Entonces ahí dijimos como vale mucho la pena empezar a darle voz a personas que como nosotros han tenido estas experiencias y empezar entre todos como a nutrirnos y acompañarnos. Sí, volver definitivamente es el fantasma del migrante. Volver es el fantasma de Alicia Alejandro. Sí, del migrante. Miren que uno siempre dice molestando, chicos, y ustedes pues se dieron cuenta, en todo lado de un colombiano, o sea, ustedes que han viajado tanto y que a través de sus redes sociales además lo muestran, pues se han encontrado con esas historias en diferentes lugares, en todo lado de un colombiano, que a veces no por las mejores situaciones sale del país, otros sí, en buenas condiciones, y se encuentran pues con muchos temas, incluso a veces de rechazo. ¿Cuáles son esas historias que los han marcado? Ya llevan más de 10 episodios, si no me equivoco, y han ido contando casos de personas que han tenido que salir o que han vuelto, pero ¿cuáles son esas experiencias como más frecuentes cuando hablamos de emigrar y de volver a su país de origen? Pues mira, Ani, que no lo pensamos inicialmente así, pero nos hemos dado cuenta a través de los episodios que hay un tema que transversaliza mucho el tema de los migrantes y es el tema de la salud mental, que nos hemos dado cuenta que es un tema muy importante del cual casi no se habla, nosotros vivimos la experiencia por fuera, estar por fuera es difícil, uno se aburre, a veces hay mucha gente con depresión, con temas de ansiedad, y cuando uno está en otro país, muchas veces peor en otro idioma, es muy difícil acceder a este tipo de recursos, por ejemplo de un psicólogo en otro idioma, cuando tú vas incluso a veces a aprender el idioma, y creo que eso ha sido como una constante en casi todos los episodios, hay un tema de salud mental que nos parece, pues hemos tenido casos de unas depresiones tremendas, de ansiedades tremendas, que es un poquito, sentimos nosotros, y recibimos muchos mensajes de eso, que el podcast es un poco, ha servido un poco para catalizar como el estado anímico de muchas personas, que tienen mucha compañía a través del podcast, que se sienten identificados, que sienten que no están solos, que hay muchas personas que están viendo también este proceso, y eso ha sido como más lo que nos... Lo que menciona Alejo es algo muy interesante, y es que nos hemos dado cuenta que en la migración, en los procesos migratorios, pues todo está dado para que con mayor facilidad se desencadene cualquier tipo de situación emocional, pues estás en una soledad, hay una avalancha de cambios tremenda, no tienes tu red de apoyo, si no tienes el idioma, pues no tienes con quien hablar, estás enfrentando también unas diferencias culturales muy fuertes, y también todo se dificulta para acceder a ayuda, entonces como que toda esta mezcla de cosas nos ha hecho a nosotros caer en cuenta que la salud mental es un tema supremamente importante, y que nos escriben personas de, como decía Sudán, y hay un colombiano creo que en todas partes del mundo, de Hong Kong, de Rusia, de Israel, diciendo, o sea, llevo acá tantos años, estoy completamente solo, y la verdad que ha sido un proceso muy difícil, ha pasado tanto tiempo, y ni siquiera en este momento entiendo cómo superé toda esta cantidad de cosas, además que alrededor de la migración pues hay una cantidad de expectativas, y también nos hemos dado cuenta que esa relación entre la expectativa y la realidad hace que todo se complique un poco más. Ahora también hay historias muy lindas, hay historias de triunfos, de éxitos académicos, mañana sale el episodio de una chica que va para los olímpicos, de breaking, de breakdance, que es como la inauguración del año que viene, hay historias también muy lindas, de éxito, de triunfo, de logros, pero también hay unas historias muy difíciles, que lastimosamente es algo que acompaña siempre a los migrantes. Alejandro, Laura, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir la migración, encontramos también esa capacidad y empuje de los colombianos por asociarse, hay diferentes asociaciones de colombianos que hacen pues esa labor de contingencia, como lo hablan ustedes, de cuando la depresión nos llega en determinado momento, pero que se enfocan mucho en el arte, en el emprendimiento, hablo de las asociaciones, por ejemplo, ASCAR, que funciona en Argentina, en Buenos Aires, y que recoge también a muchos colombianos que viven también en las otras provincias argentinas. ¿Han tenido el contacto con estas asociaciones? ¿Cómo se trabaja desde el podcast, desde el podcaster, esos ejemplos, como lo mencionan ahora, del colombiano que se une al otro colombiano y juntos van creando y haciendo vida? Sí, en realidad no nos hemos todavía como acercado, sabemos que existe, todavía no lo hemos hecho por ahora, yo no sé si ustedes saben, creo que en cada ciudad del mundo hay unos grupos en Facebook que se llaman colombianos en Barcelona, colombianos en Brisbane, colombianos en Nueva York, con ellos hemos tenido acercamientos y han servido también para hacer difusión, pero no con organizaciones establecidas, sé que en la Argentina sobre todo están muy establecidas, incluso los audiovisuales, que es un poco a lo que yo me dedico, estamos en ese proceso, porque creemos que de ahí pueden salir cosas muy interesantes, no solo historias, sino también ayudas que a veces son tan necesarias para la gente que está por fuera. Pues unas historias muy interesantes, las que ellos han contado a través de esas experiencias de colombianos, que como dicen, unos son casos de éxito, otros son situaciones complejas, y yo creo, chicos, que ese ha sido parte del éxito del podcast de ustedes, es un podcast nuevo, y hace días yo veía como un meme en redes sociales que decía que hay más podcast que personas que escuchan podcast, digamos que todos los días salen y salen más podcast, unos más exitosos que otros, pero en el caso de ustedes me llama la atención porque ha tenido mucha aceptación, siendo un podcast nuevo, en el mar de podcast que hay, la gente se ha conectado, y me imagino que es por esas historias, porque se sienten identificados, y porque en todos los lugares, pues hay un colombiano que la está pasando bien, que no la pasó tan bien, y que le puede aportar algo desde su experiencia a la gente que consume podcast, ¿cómo los podemos encontrar? ¿Cómo ha sido esa experiencia además, antes de que nos cuenten sus redes sociales, y cómo buscarlos de crear podcast, y decir, pues pucha, vamos a ver qué pasa con esto, porque les ha funcionado bien? Pues digamos que al principio, pues nos enfrentamos con la realidad que tú mencionaste, Dani, y es que hay una cantidad de podcast al aire, pero nosotros hicimos como un análisis alrededor de este tema, y encontramos que hay muchos que comparten información práctica alrededor de la migración y de los viajes, que es muy valioso, que se quedan en el tema de cómo aprender un idioma, o dónde puedes alojarte si te vas para X o Y lugar, o cómo hacer que todo te salga más económico, dónde estudiar, una información muy práctica, pero que estaba poco explorado el tema del acompañamiento un poco más emocional, el compartir experiencias e historias de colombianos que han estado en situaciones de migración muy diversas. Yo creo que, perdón, Lavi, tocamos un tema a una población, sin querer queriendo, porque no era la intención en realidad inicial, tienen unos sentimientos ahí a flor de piel, y creo que eso nos ha hecho conectar muy bien con una audiencia que está muy sensible con los temas que nosotros tocamos, porque siempre decimos que cuando tú hablas de moverte de país, de devolverte incluso, que como Lavi lo mencionó, es otro desafío, siento que son sensaciones, situaciones que la gente está viviendo y que necesita a alguien que los acompañe. Hay otro tema ahí, tanto los podcasts como la radio son compañía. Siento que hay un tema de soledad muy grande también con los turistas migrantes, y siento que esas dos cosas han hecho conectar muy bien con la audiencia, que en realidad ha ido creciendo de una manera que no nos lo esperábamos. Si hay un estado de vulnerabilidad muy fuerte alrededor de la migración, y creo que lograr conectar con eso es lo que nos ha permitido crecer el podcast a este nivel en tan poco tiempo. Si bien la migración es una experiencia demasiado nutritiva, porque en realidad es como hacerte completamente consciente de tu existencia, también implica una cantidad de desafíos muy grandes. Lo que decía Alejo es una soledad tremenda, son una cantidad de diferencias culturales, es una sensación de no pertenencia también. O sea, no estoy en mi país, pero tampoco soy completamente de acá. Y todo eso creo que nos ha permitido conectar muy bien con la gente a partir de nuestras historias y también la de los invitados que traemos cada semana. Ahorita que Dani me preguntaba de como historias que tengamos presentes, tenemos una muy bacana y es un chico que nace en Nueva York con mamá colombiana, papá argentino, y él nos decía, yo no me siento neoyorquino, pero tampoco me siento colombiano, tampoco me siento argentino. Tenía un tema de identidad, pero bueno, también un poco eso es Nueva York, y me encanta también ser como un ciudadano de ninguna parte y de todas partes. Ciudad del mundo. Miren, la recomendación ahorita, después de este informativo, es que empiecen a buscarlos también en redes sociales, en plataformas, como no hay banderas en Marte, para que se conecten con esas historias tan interesantes. ¿Dónde lo tienen? ¿En Spotify o dónde? Spotify, Apple, en todo lado, ¿no? En todo lado los podemos encontrar. Sí, nos encuentran en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, y también estamos compartiendo como clips, fragmentos de los espacios que compartimos con cada invitado en redes sociales, entonces también estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook, y en todas partes nos encuentran como arroba no hay banderas en Marte. En las redes sociales son como los abrebocas, como los highlights de lo que va a ser la entrevista completa, la conversación completa. Perfecto. Ahí vamos a buscar, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos, esos colombianos que quieran sentirse acompañados y quieran escuchar historias que los puedan motivar y decir, oiga, no estoy solo en esto, pues el recomendado hoy es No hay banderas en Marte, un podcast de colombianos para migrantes. Para el mundo, nueve, punto. Nos vamos. Muchas gracias a Alejandro y a Laura. Colombia, hoy radio.